Lo blanco y negro se vuelve color Todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida Como ángel guardián Es poco decir Que en un beso ¡Felicura! 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 Ya no me alcanzan las palabras no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí ¡Felicura!